Esta mesa compartida que nos convoca cada miércoles y nos convoca en la lectura, en la reflexión, en torno al documento conclusivo de Aparecida, documento que es fruto de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que vamos repasando juntos poco a poco desde aquí, junto al Padre Javier Soteras. Bienvenido, Padre. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme en casa. Por supuesto. Siempre en este espacio. Contento, contento de este horario. Me viene muy bien para compartir este espacio. Muy bien. Gracias por el esfuerzo de acompañarnos. La verdad que contento. Y bueno, vamos avanzándose en un documento que deja mucho de enseñanza y también de expectativas para desarrollar en el camino, porque tiene la habilidad el documento escrito por, al menos fue su redactor, el actual Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, acompañado de nada más por el que hoy es prefecto para la doctrina de la fe, entre otros que colaboró en la redacción, el Padre Víctor Manuel Fernández. Tiene esa habilidad para describir lo positivo y ponerlo de contraluz aquellos aspectos de la vida de la comunidad de la iglesia en la iglesia en la que necesita seguir madurando y creciendo. Así que es propositivo, es alentador y denota también los lugares donde tenemos que seguir avanzando y creciendo. Bueno, y de hecho en estos puntos que vamos a abordar ahora comienza justamente con esta mirada. Estamos, para quienes están siguiendo el documento, en el capítulo 6 y vamos a tomar desde el apartado 295 una serie de puntos que hablan de la catequesis permanente, Padre. Claro. Cuando hablamos de catequesis hablamos de una enseñanza sistemática. ¿No? Cuando hablamos de catequesis permanente es la enseñanza sistemática por partes. ¿Por qué por partes? Porque lo vamos a ver en el documento ahora, los públicos que reciben la enseñanza sistemática de la iglesia son diversos y necesitan un tratamiento particular según sea el crecimiento y la madurez de las personas a lo largo de su vida. Muy bien. Comenzamos entonces. Vamos entonces con el punto 295 para iniciar con lo que tiene que ver con la catequesis permanente. En cuanto a la situación actual de la catequesis, es evidente que ha habido un gran progreso. Ha crecido el tiempo que se le dedica a la preparación para los sacramentos. Se ha tomado mayor conciencia de su necesidad, tanto en las familias como entre los pastores. Se comprende que es imprescindible en toda formación cristiana. Se han constituido ordinariamente comisiones diocesanas y parroquiales de catequesis. Es admirable el gran número de personas que se sienten llamadas a hacerse catequistas con gran entrega. A ellas esta asamblea les manifiesta un sincero reconocimiento. Así inicia este primer punto del capítulo. Fíjense lo que dice el directorio catequístico general, que es el que promulga la iglesia para todo el mundo. Cuando habla respecto de esto, puntualiza un poquito más y abre el juego a un pensamiento que nos ayuda más a entender de qué se trata esto de ser una catequesis y un itinerario permanente. Algo que ya habíamos hablado, me parece, el miércoles pasado, cuando referíamos a esto, dice, la catequesis según las diferentes edades es una exigencia esencial de la comunidad cristiana. Por una parte, en efecto, la fe está presente en el desarrollo de la persona. Por otra, cada etapa de la vida está expuesta al desafío de la descristianización. Y sobre todo, debe construirse con las tareas siempre nuevas de la vocación cristiana. Está diciendo, atención, porque no estamos en un mundo cristiano, estamos en un mundo descristianizado. Por lo tanto, la enseñanza que yo recibí cuando era un niño, hice la primera comunión, fui confirmado, fui iniciado en la fe, no me va a servir si yo no hago un acompañamiento en la vida de las personas y si no me dejo acompañar según las circunstancias que van modificando mi vida, que no tiene un acompañamiento del suyo cultural cristiano. Y dice el documento. Existen, pues, con pleno derecho, catequistas y catequesis diversificadas y complementarias por edades que vienen pedidas por las necesidades y las capacidades de los catequistas. Está diciendo también aquí el documento que, según sea la circunstancia que atraviesan grupos de personas, la cultura que así lo determina, el aporte que podemos hacer desde distintos lugares interdisciplinarios formando a catequistas para abordar la fe de siempre a ese grupo de personas, un esfuerzo distinto al que la catequesis ha tenido hasta ahora. Estamos en un momento distinto y es lo que dice positivamente el documento. Pero después, en el punto que sigue, va a mostrar las falencias que tiene este proceso y se entiende porque venimos de un estadio de cristiandad a un estadio no cristiano y entonces nos ha dejado mitad de camino. En la búsqueda de lo nuevo, tenemos que aceptar que venimos de un lugar que necesitaba ser renovado. Y es lo que dice ahora. Bien. Dice, sin embargo, a pesar de la buena voluntad, la formación teológica y pedagógica de los catequistas, no suele ser la deseable. Los materiales y subsidios son con frecuencia muy variados y no se integran en una pastoral de conjunto y no siempre son portadores de métodos pedagógicos actualizados. Los servicios catequísticos de las parroquias carecen con frecuencia de una colaboración cercana de las familias. Los párrocos y demás responsables no asumen con mayor empeño la función que les corresponde como primeros catequistas. Es una descripción, parece que el texto lo escribieron dos miradas distintas, ¿no? Al principio dice, qué bueno que se haya producido esto, pero por otro lado dice, hay falencias. Para mí las falencias están dadas en que venimos de una cultura determinada y entramos en otra cultura. Y no hemos hecho la adaptabilidad del proceso de formación a las exigencias que plantea la nueva cultura. Y en este sentido, no es que la enseñanza cambia, no es que vamos a cambiar las enseñanzas fundamentales de la fe, sino que el modo de sistematizar las enseñanzas desde la catequesis según las edades de las personas y las circunstancias en las que éstas se mueven, más las culturas que ponen a la persona en un escenario determinado que necesita ser iluminado y acompañado, eso ha cambiado. Y en esa dinámica, no solamente la catequesis, habría que decirle a los pastores que le escribieron, que son los obispos, que ellos también han quedado un poquito descalzados. No me quiero defender como cura, sino que digo que es un problema compartido. Porque si no fuera así, estaríamos mucho mejor de lo que estamos con la fe que profesamos en el mundo en el que vivimos. Hubiéramos influido mucho más. Hemos quedado todos un poquito descalzados frente a las exigencias del mundo contemporáneo y la adaptabilidad y cercanía y fuerza de nuestra enseñanza para dar respuesta a planteos nuevos de la humanidad, a respuestas que la Iglesia podría encontrar o a preguntas que podría sostener para acompañar a la sociedad en la búsqueda de esa respuesta. Que esto es parte importante del modo y el estilo en cómo vamos a desarrollar la catequesis para personas más adultas y mayores, digamos. Que es parte de lo que viene como planteo adelante. Claro. Por un lado, Padre, imagino, está el propio desafío que tenemos como Iglesia de adaptar esta formación a la cultura actual, a este contexto. Y por otro lado, el desafío de cómo recibimos también a las familias que hoy se acercan a las catequesis, porque no son las mismas familias que se acercaban varios años atrás. No es como la familia de Nazaret ni la familia Ingalls. Claro, también. Son familias como vienen. Y ahí se presenta también a veces la pregunta, bueno, damos catequesis y con quiénes. Y ahí el sacerdote empieza a buscar miembros de la comunidad que se animen a este desafío también. Creo que es un tema importante que preocupa a muchos a veces. No es tan fácil tomar decisiones en este punto, pero a veces hace falta hacerlo. Cómo continuar y cómo sostener lo que vamos haciendo mientras reinventamos lo nuevo, digamos. Porque el problema tal vez no lo tengamos con los niños en la enseñanza. Aunque también hoy son bastante exigentes los niños en su pertenencia a la nueva cultura en la que estamos. Y no es que con cualquier dinámica o pedagogía hoy captás la atención de un niño. Me contaba Edgar Dainotto, que le está dando catequesis a los niños, ¿no? Y le digo, ¿cómo hacés? Mirá, son 20 minutos de juego, tengo 10 minutos de atención de ellos. Claro. Y mientras le voy generando la atención, trato de jugar con ellos también para que no la pierdan. Y cualquiera diría desde un lugar doctrinario, pero ¿qué van a catequesis si voy a jugar? No, no. Está buscando la manera de un contenido que no es escolar. Los chicos no van a rendir una materia. Van a hacer un aprendizaje vivencial y doctrinal de algo que reciben. Y que para entrar en esa dinámica tenés que tener una serie de estrategias de comunicación que le permita hacerse a esos conocimientos. Yo no lo veo tan complejo en los niños, lo veo más complejo en los adultos. ¿Por qué? Porque la vida del adulto transita por, lo vamos a ver también de los jóvenes, lo vamos a ver de los adolescentes, pero el adulto particularmente, transita por algunos lugares que las preguntas que tienen, uno debería ubicarla bíblicamente en el escenario del diálogo de Jesús con los discípulos de Maús. Son todas preguntas, son todos diálogos, diálogos abiertos. Fíjense, digo este ejemplo porque lo que utiliza Jesús como estrategia es la de la escucha. Y tal vez sea más lo que tenemos que ejercitar nosotros dentro de la comunidad eclesial. Una capacidad de escucha con preguntas abiertas, frente a las cuales no rápidamente queda una respuesta, sino ayudar a la pedagogía de la mayéutica, que consiste en que en la misma pregunta el que la hace puede ir encontrando la respuesta. Y para eso ha de profundizarse la escucha, para que no sea la respuesta que da el que catequiza, sino el diálogo en la búsqueda de la respuesta, lo que permite empatizar e ir entre todos buscando la presencia del Dios vivo allí en ese diálogo. Que sea Él en todo caso el que se revela y se da con osa. Padre, recién decías, viendo la responsabilidad de cada uno, pensaba también en esto de los catequistas, que dice aquí no están suficientemente formados. Pienso que también por momentos en parroquias grandes, con muchos niños o muchos jóvenes para confirmación, faltan catequistas y salen o salimos al cruce algunas personas. Es decir, yo quiero colaborar y con muy buena voluntad, a lo mejor hacemos lo posible para acompañar y preparar a lo mejor a los niños en la primera comunión con las herramientas que vamos teniendo. Pienso que en este aspecto siempre el Papa Francisco dando pasos, iluminando el camino con la formación del ministerio de los catequistas. Creo que esto ha sido sumamente importante, algo que los catequistas también esperaban, pedían, y que permiten también la formación de muchos, como dice aquí, en el primer punto que leíamos, sienten el llamado a hacerse catequistas. Es una vocación. Totalmente. Y poder dar curso a ese llamado, a esa vocación, como cualquier otra vocación en que uno siente llamado. En muchos casos se da como en el caso de Isaías, donde el llamado es porque Dios deja la pregunta y entonces uno levanta la mano. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá en mi nombre? Y el profeta dice, yo iré. Como diciendo, si te hace falta, acá estoy. Claro. Que está bueno también que se dé así. El tema es cómo canalizamos ese don de llamada que está dando vuelta por allí y cómo crece el catequista que es el primer catequizado, digamos, ¿no? Claro. Y cómo se da cuenta que su saber tiene que ser aprendido como hace todo pedagogo mientras va haciendo el camino con quien se le confía para que lo forme, digamos, ¿no? Y en esto me parece que está bueno salirse de lo que lo va a decir el documento por allí de un lugar doctrinario. Si nosotros en la catequesis, si bien es una formación sistemática, la sistematización de la formación no es el enchufar una serie de enseñanzas de cómo comportarse mejor o cómo ser un buen cristiano en el mundo de hoy. No funciona eso. Funciona por una internalización de lo que hoy me dice como respuesta que busco de la fe que profeso en el contexto en el que me muevo. Porque al final mi vida acontece en un lugar determinado y la manera de ser formado es en ese contexto donde se da mi vida. Por lo tanto, yo creo que es allí con las ciencias auxiliares y con la posibilidad de diseñar un proyecto de formación para adultos particularmente. Pienso que tenga que ver con los intereses y las búsquedas de las personas. En lo que lo hacía muy bien, no sé cómo está ahora, el padre Alejandro Puigari inauguró dentro de su parroquia cuando estaba allí en la zona del centro de Buenos Aires, lo que le llamaba a él el catecumenado, no entendido para quienes iban a ser bautizados, sino actualizado para quienes también ya estaban bautizados, que también lo va a plantear por allí el documento, que básicamente era sobre la base de preguntas abiertas. Y intentar descubrir a la luz de esas preguntas abiertas qué nos podría aportar la fe. En aspectos distintos de la vida, digamos. Bien. Continuando con el documento, se siguen dando detalles sobre estos desafíos. En el punto 297 se nos dice que los desafíos que plantea la situación de la sociedad en América Latina y el Caribe requieren una identidad católica más personal y fundamentada. El fortalecimiento de esta identidad pasa por una catequesis adecuada que promueva una adhesión personal y comunitaria a Cristo, sobre todo en los más débiles, en la fe. Es una tarea que incumbe a toda la comunidad de discípulos, pero de manera especial a quienes, como obispos, hemos sido llamados a servir a la iglesia, pastoreándola, conduciéndola al encuentro con Jesús y enseñándole a vivir todo lo que nos ha mandado. Muy bueno. Bien. Sigue diciendo el próximo punto. La catequesis no debe ser solo ocasional, reducida a los momentos previos a los sacramentos o a la iniciación cristiana, sino más bien un itinerario catequético permanente. Por esto compete a cada iglesia particular, con la ayuda de las conferencias episcopales, establecer un proceso catequético orgánico y progresivo que se extienda por todo el arco de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad. Teniendo en cuenta que el directorio general de catequesis considera la catequesis de adulto como la forma fundamental de la educación en la fe, para que en verdad el pueblo conozca a fondo a Cristo y lo siga fielmente, debe ser conducido especialmente en la lectura y meditación de la palabra de Dios, que es el primer fundamento en una catequesis permanente. Fíjense lo que dice el directorio, que cita el documento sobre la catequesis de adulto. Cabe distinguir entre adultos creyentes que viven con coherencia su opción de fe y desean sinceramente profundizar en ella. Adultos bautizados que no recibieron una catequesis adecuada o que no han culminado realmente la iniciación cristiana o que se han alejado de la fe hasta el punto que han de ser considerados catecúmenos. Lo que decíamos recién con el ejemplo del padre Alejandro. Adultos no bautizados que necesitan en cierto sentido apropiarse de un verdadero catecumenado. Y después el mismo directorio da algunos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la catequesis de adulto. Y dice, la atención a los destinatarios en cuanto a adultos como hombres y como mujeres teniendo en cuenta, por lo tanto, sus problemas, sus experiencias, sus capacidades espirituales y culturales, con pleno respeto a las diferencias. Y ahí, antes de iniciar el proceso de formación, tenemos un mapa claro. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Qué esperan? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Dónde están sus dudas? ¿Qué atraviesa el momento de crisis en el crecimiento que están viviendo? Entonces, en función de eso, viendo el mapa, se hace un plan de formación adecuado a ese grupo. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber material que ayuda, pero en realidad no puede haber un manual de formación. Tiene que ser siempre un punto de referencia que vos después adaptas según el momento en el que se dan las cosas como se plantean del grupo que te toca acompañar. La atención a la condición laical de los adultos que, por el bautismo, tienen misión de buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Claro, está diciendo no clericalizar los procesos, sino verdaderamente respetar la vocación laical, que puede ser uno de los males que las personas que están atravesando una crisis busquen en la iglesia un lugar de refugio más que un lugar de ser rehabilitado para vivir más lo de todos los días según lo que la fe la exige. La atención por despertar el interés de la comunidad para que sea lugar de acogida y ayuda a los adultos. Entonces, creo que lo decíamos en otra vuelta, aquí había un sacerdote en Córdoba que en el sino décimo, que era para la catequese de los adultos, decía nosotros mucho al revés, que lo compartíamos el otro día, ¿no? Jesús jugaba con los niños y educaba a los adultos, formaba a los adultos. Nosotros jugamos con los adultos y educamos a los chicos. O sea, tenemos que salir del lugar infantil del trato en la fe con los adultos y animarnos a dejarnos cuestionar por sus propias vidas. Y eso supone una comunidad que recibe, que acoge, que le da valor, importancia, que toma en serio la condición de las personas adultas. La atención a un proyecto orgánico de pastoral de los adultos en el que la catequesis se integra con la formación litúrgica y con el servicio en la caridad, que lo dice más adelante también el documento. O sea, que plantea el documento, la palabra en el centro, y después va a decir, lo dice antes, me parece, la liturgia por el misterio que allí celebramos y el ejercicio de la caridad, como lugares donde la fe crece y se desarrolla. Bien, bien. Podemos hacer, si te parece padre, una primera pausa, un primer alto en este lindo camino. Llegaron por aquí algunos mensajes lindos para compartir, porque seguramente nuestros hermanos del otro lado tendrán sus experiencias, su testimonio, las vivencias sobre la catequesis. Todo esto que podemos compartir vía WhatsApp al 3518-171-593. ¿Cómo era la pregunta hoy de la Biblia? ¿La trivia? Sí, ¿cómo es? ¿Cuántos eran las personas, los hombres, que bajaron a su amigo paralítico para que pudieran, exactamente, por el hueco del techo, para que se encuentre con Jesús? Parte de la catequesis también. Sí, sí, claro. Nos debemos ayudar. No, 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 no. Bien, bendecido día. Es muy interesante el tema de la catequesis, sobre todo a los niños, ¿no? Yo estoy haciendo el curso del CEDER, que son tres años, son dos años de formación, y el último año es para hacer materia de catequista. Yo estoy en el segundo año. Estoy cursando vida en Cristo, o lo que es moral cristiana, y otra vez usamos esclesiología, así que, bueno, es muy interesante. Y, bueno, me ayuda a discernir, a ver si, bueno, me gustaría ser catequista. Lo pongo en oración. Un abrazo, Gonzalo de Amarro Plata. Gracias, gracias por compartir. Cecilia, de 9 de julio, dice, qué hermosa conversación, acercarse a la catequesis adulta. ¿Cuánto hay para hacerme? Incluyo. Y no podemos comprometernos, porque son muchas horas, dice Cecilia. Claro, incluye la propia formación, después reunirse con otros catequistas, las horas también de cada encuentro, y también después los momentos de poder brindar el servicio. Y después evaluar lo que se hizo. Puede ser padre, ese es uno de los impedimentos, que a lo mejor es que más personas quieran acercarse. Cuando hay vocación no hace todo. O sea, yo no creo que sea... La pregunta es si hay vocación o no. Si hay un llamado, con el llamado viene la gracia, digamos. No es que Dios te va a llamar y te va a dejar en banda, te va a faltar tiempo, te va a faltar capacidad. No, no. Si te llama, te da todo lo que te hace falta para lo que él necesita. Por aquí otro oyente, no tenemos su nombre, pero bueno, él responde a la trivia, responde correctamente, no vamos a ver ningún dato de la trivia, pero responde correctamente. Él está bien, dijo bien. Alguna ayudación. Sí, y nos dice... No, no dije nada. No. Nos dice este oyente que, como catequista, me siento llamada al desafío de mostrar a un Jesús amante y amigo en una parroquia fría y muy sola. Justamente, el juego y la música son mis aliadas en cada encuentro. sigo formándome a través de LISCA, pero aprendo más de cada niño, cada día. Qué bueno. Dice esta oyente. Es así. Por acá nos piden que por favor repitamos de qué documento estamos hablando, si es el documento que aparecía en 2007 para poder seguirlo. Sí, efectivamente, estamos ya a partir de los puntos 295 en adelante en que se habla de la catequesis permanente. Capítulo VI. Así es, exactamente. Y llegamos hace un momento, Padre, ya al punto 299. Para continuar. La catequesis no puede limitarse a una formación meramente doctrinal, sino que ha de ser una verdadera escuela de formación integral. Por tanto, se ha de cultivar la amistad con Cristo en la oración, el aprecio por la celebración litúrgica, la vivencia comunitaria, el compromiso apostólico mediante un permanente servicio a los demás. Para ello, resultarían útiles algunos subsidios catequéticos elaborados a partir del catecismo de la Iglesia Católica y del compendio de la doctrina social de la Iglesia, estableciendo cursos y escuelas de formación permanente para catequistas. Salen de nada para agregar, digamos, creo que lo habíamos dicho en parte antes, solo que da acá una indicación bien precisa, no hay que repetir el catecismo, pueden tomarse números y leerlos y compartirlos, como me tocó hoy en la catequesis hablando acerca de la ley, tomamos números del catecismo y la Iglesia Católica, pero son puntos de referencia, igual que el compendio, que ayudan para tener un marco de referencia doctrinal de la Iglesia en su tradición y en su riqueza, pero que después hay que adaptarlo al proceso de formación que bien dicen no es doctrinal, no le bajo el catecismo y el compendio y se lo pongo en la cabeza para que lo aprenda, sino que en torno a ello podemos valernos de estos documentos, dialogar desde esos lugares y desde el contexto de la formación eligiendo la mejor manera de despertar el interés por ser formado, digamos, eso es diálogo, eso es empatía, eso es capacidad de formular la mejor enseñanza para la determinada circunstancia por las personas que forman parte del grupo que acompaña. Bien, y hay un último apartado que tiene que ver con la catequesis permanente, el número 300, que también es muy lindo lo que dice, dice, debe darse una catequesis apropiada que acompañe la fe ya presente en la religiosidad popular. Una manera concreta puede ser ofrecer un proceso de iniciación cristiana en visitas a las familias donde no solo se les comunique los contenidos de la fe, sino que se las conduzca a la práctica de la oración familiar, a la lectura orante de la palabra de Dios y al desarrollo de las virtudes evangélicas que las consoliden cada vez como iglesias domésticas. para este crecimiento en la fe también es conveniente aprovechar pedagógicamente el potencial educativo que encierra la piedad popular mariana. Se trata de un camino educativo que cultivando el amor personal a la virgen verdadera educadora de la fe que nos lleva a semejarnos cada vez más a Jesucristo provoque la apropiación progresiva de sus actitudes. ¿Cómo aprovechar la misma piedad de la gente las mismas búsquedas que las personas hacen cuando se acercan a nosotros para introducir ese vínculo de amistad con el Señor a través de la oración para iniciarlos en la fe dentro de sus posibilidades también dice algo muy bonito el documento que tiene que ver con eso que está instalado en el corazón de nuestro pueblo que es la piedad mariana porque en la figura de María podemos aprovechar para decir que aquella a la que peregrinamos le hacemos promesas tiene una identidad tiene un rostro tiene una forma de ser tiene un vínculo en la fe tiene un ejercicio del servicio de la caridad tiene una capacidad de congregar a todos que nos sirve como modelo para invitar a hacer también un camino semejante eso está allá en la gente digamos el Evangelio decía en la fiesta de San Bernabé no lleven nada para el camino que quiere decir que hay algo del reino que ya está instalado hay que ver cómo se desarrolla cómo crece no es que uno va a instalar el reino no vamos a fundar nada ya hubo quien lo fundó es Jesús que con su nacimiento su vida entre nosotros su predicación su muerte su resurrección su ascensión en el cielo nos dejó todo hay que encontrarlo y por eso el proceso de formación es un camino en conjunto con quien lo hacemos para hallar al Dios que estamos buscando en medio de nuestras cosas en este sentido hay en la piedad popular una serie de datos que nos ofrece el vínculo con la Virgen con los santos la piedad del sagrado corazón de Jesús que estamos celebrando que nos dan oportunidades para hacer anuncios para hacer un camino de formación de hecho seguramente muchos agentes pastorales catequistas saben que a lo mejor hay muchos adultos que no han hecho su primera comunión pero en la fiesta patronal están están acompañando a la Virgen adornando a la Virgen que están también bueno en estas en las devociones en Semana Santa está acompañando las procesiones del Vía Cruz y que están presentes ahí y bueno como bien decías es una oportunidad para llegar por ese lugar hablamos recién de esto en relación de los sacramentos días pasados pasó ahí en la parroquia una persona cuando dialoga con quien daba el sacramento del bautismo y dice ¿por qué lo acercó? y porque llora mucho bueno y es es como que hay una intuición en el pueblo humilde sencillo que necesita de nuestra presencia de formación que está diciendo yo sé que Jesús nos puede calmar claro porque yo digo un niño y otra expresa alguna situación de conflicto a no ser que sea porque tiene una enfermedad Jesús también puede sanar que eso es lo que el pueblo humilde sencillo busca ¿no? un Dios que nos puede calmar que nos puede se puede llevar nuestras lágrimas que están en él pero que son las de la familia el papá de la mamá posiblemente ¿no? entonces este Dios que calma que sana que cura me viene por el gracias del bautismo de mi hijo y por eso lo vengo a bautizar entonces vos tenés ahí vos decís ¿cómo va a decir eso? el bautismo es otra cosa el bautismo no hace hijos de Dios que toda verdad es cierta no estamos diciendo que sean negadas pero cómo cómo lo llevas a aquella verdad más de fondo sin partir del diálogo de donde él puede lo que puede y lo que sabe es que ese bautismo es capaz de hacer cosas que él sabe que son muy importantes tal vez tenga más conciencia y vivencia de eso que muchos de los que supuestamente sabemos cuando nos acercamos el sacramento nos lo vimos en total profundidad y porque sabemos mucho no se trata de saber sino cómo cómo lo recepto cómo le doy la bienvenida al sacramento nos toca a nosotros en la catequesis aprovechar lo que viene para mejor para potenciarlo y desde el lugar de donde el otro está favorecer que se pueda encontrar con el Señor allí está entonces padre la importancia de esta catequesis permanente que hablábamos entonces desde la infancia en la juventud para los adultos y los adultos mayores también que quizás a veces descuidamos un poco en este ámbito de formación para tenerlo en cuenta es así ahí el directorio lo plantea también cuáles son las condiciones que hay que crear para los adolescentes para los pre-adolescentes que todo el mundo todo el mundo el sábado hay grupos de los jóvenes que van a ir a la catedral que son unos 700 todos los sábados hay pre-adolescentes y había un grupito que se había inaugurado y yo los veía medio chicos y qué edad tienen ustedes 12 años 12 años y ellos sin una adhesión al grupo esa condición gregaria de empezar a diferenciarse en su psicología de los mandatos paternos maternos tienen que referenciar en otro lugar digamos mientras voy creciendo me tengo que ir separando dolorosamente del niño que fui y empiezo a ser una persona distinta donde me apoyo me apoyo en el grupo el grupo tiene una fuerza en la formación muy importante y si Jesús está ahí increíble bueno y le digo ¿qué edad tiene 12? oh le digo como Jesús cuando fue al templo ahí se hizo se hizo hacer adulto bueno me pidieron la bendición y vos te das cuenta que en ese caso puntual el valor del grupo claro el valor del grupo o sea como el grupo constituye en este caso que no el grupo de la esquina claro que sabemos que en la esquina el grupo cuando se reúne no hace de estas cosas digamos es el grupo que los contiene en el ámbito de la fe que ellos saben que profesan con su familia digamos es tan importante para los adolescentes pre-adolescentes o adolescente crearles el ambiente para que ellos se puedan encontrar desde sus necesidades ¿no? y en eso hay que respetarle a rajatabla los los modos que ellos tienen los modos siempre dentro del orden ¿no? de cómo organizar la sala de cómo armar su espacio bueno porque es de ellos que se pueden apropiar digamos ¿no? que lindo que lindo bueno y hablando de estos espacios de formación si les parece compartimos otra canción y después empezamos padre a ver cuáles son los lugares de formación para los discípulos estamos claros que necesitamos formación ahora cuáles son los lugares y que ahí aquí el documento brevemente describe estos espacios de formación mientras tanto podemos ir pensando cuál crees que son estos espacios de formación para los discípulos misioneros después cuando empecemos a leer el texto vamos a ver si es así efectivamente vamos al encuentro de la música y podemos invitar a que participen por supuesto vía whatsapp al 3518 171 593 tengo una compañera estamos haciendo una formación de acompañante espiritual que se adhiere mucho a lo que aprendió en una escuela católica tiene muy incorporado lo que es el pecado y le cuesta profundamente ella siempre pregunta cuál es la verdad cuál es la verdad entonces por ejemplo le enseña a su hija que bueno la mujer es conveniente que guarde su pureza que llegue virgen al matrimonio y bueno y si vive con otra persona y no que no puede comulgar pero la nena le dice pero mi prima vive con su novio y yo la veo que va a misa y comulga entonces frente a estos cuestionamientos ella dice bueno pero está en pecado es muy difícil sacarla de ese pensamiento entonces una cosa es lo que lo que Dios nos ha enseñado seguir los mandamientos la palabra de Dios pero entonces lo que nos planteábamos era todos los jóvenes que hoy en día tienen relaciones porque es digamos como lo común cómo hacer para no pensar que todas esas personas están condenadas si enseñarles la pureza el cuidado del cuerpo que es su propio templo no esta promiscuidad en fin es un tema complejo para tratarlo ¿no? porque no me quiero quedar en que ahora es así cuando en realidad uno tiene que tratar de digamos de que estar en conexión con Dios frente a las cosas que nos están pasando en el caso de la catequesis creo que habría que redimensionarla no es posible que la familia mande a los chicos a catequesis o manden para la formación a tomar la comunión después la confirmación y la familia no esté integrada de alguna manera tendríamos que hacer que no sé que haya ejercicios o preguntas que se tengan que hacer en familia junto con los chicos para después eso volver a traerlo a la catequesis a los encuentros y poder charlar sobre eso porque es lo mismo que en la formación para la charla para el matrimonio no me parece que tiene que ser así unas poquitas charlas y no es esa la verdadera formación tendríamos que no sé o leer algún texto que nos ayude a pensar hacernos preguntas y esas preguntas llevarlas al encuentro y para poder profundizar nuestro corazón nuestro acercamiento al Señor si es que realmente nosotros queremos que Él esté y viva en nosotros que de hecho lo está pero pero este no hay que redimensionarla yo no digo adecuarnos ahora que lo que los chicos quieren entonces tienen que ser cortitos no 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 tiene que ver con esto uno puede tener momentos de juego dinámicos y de profundidad en la reflexión creo que nos falta reflexionar internamente tanto a los adultos como a los jóvenes y a los chicos hay que pensar en eso bueno la verdad que las dos intervenciones van para que en torno a ellas cerremos en algún intento de dialogar con las dos propuestas o con las dos observaciones en la primera claramente las dos personas que están haciendo un itinerario de formación ven la necesidad de crecer y se preguntan sobre el contexto en el cual que son personas adultas por supuesto se va desarrollando la vida de los jóvenes de una manera que en principio desde la perspectiva de ellas no corresponde a lo que debería ser éticamente lo más conveniente y voy a aclarar todas las palabras que estoy intentando decir desde la perspectiva la vivencia de ellas en un punto al final dice cómo hacemos para que esta gente no se condene me parece muchísimo me parece una barbaridad ¿por qué? porque en realidad para que haya conciencia de una falta de un pecado tiene que haber eso justamente que la persona subjetivamente haya internalizado qué significa lo mejor a lo que le propone el camino de fe y a razón de eso responder según esa conciencia subjetiva que tiene porque en esto además de la objetividad de lo que está bien y de lo que no está bien está el vínculo de la persona en relación a eso según la vivencia que tenga o no en este caso de la persona de Jesús en su vida que posiblemente sea lo que esté faltando y aquí es donde entramos en un territorio donde Francisco viene siendo muy claro cuando respecto de este tipo de posiciones nosotros nos constituimos en aduaneros morales de los demás y entonces solamente según determinado comportamiento que yo considero que corresponde éticamente de la manera objetiva mejor las personas pueden participar o no y en este punto en ninguna posibilidad de que alguien que tenga una vida como la puede tener como la tenemos todos además sino que el primero vea si puede tirar una primera piedra se pueda acercar a Jesús de la misericordia que es el que nos habilita para crecer primero para encontrarnos con Él que es lo mejor que nos puede pasar como dice el documento de Aparecida y a partir de hacer un itinerario posible en la propia vida que le permita vivir cada vez más dignamente a partir de este vínculo de amistad con Jesús en la comunidad estamos complicados este es el problema digamos el segundo hacía más una referencia a la reflexión a la reflexión claro el segundo decía más en relación a cómo prepararnos para los sacramentos no hay una fórmula para esto no hay una cómo decirlo yo entiendo el planteo que hace lo veo mucho más saludable que el anterior permítame que sea claro sobre esto no hay una fórmula en torno al cual uno diga esta es la mejor manera y en esto sí el pastor y el grupo de catequista según sea el desafío que tiene en el territorio donde se mueve su tarea pastoral ha de observar que es lo más conveniente pero conociendo a su pueblo ¿qué pasa? sobre todo no con los sacramentos de iniciación sino con los ya de la alianza que le llamamos que por ejemplo el sacramento del matrimonio es de servicio a la comunidad pasa que las personas llegan a celebrar el sacramento primero ya en la mayoría de los casos conviviendo cuando es que los celebran el sacramento a veces ni los celebran y entonces entrar por un camino de que sería lo ideal es como haber empezado por donde nadie nos invitó a entrar porque hay cosas que ya acontecen en la vida de las personas que en su convivencia que nos exigen otro tipo de presentación de las bondades que tiene el sacramento de la alianza en lo fundamental que constituye de diferencia de una unión civil que es donde tenemos que insistir y allí hay que correrse una vez más de lugares de una ética un poquito reductiva con la que a veces presentamos la fe este es el problema serio que tiene la iglesia nos quejamos porque hay poca gente y es porque nosotros le hemos cerrado la puerta a la gente a partir de este tipo de posicionamiento el Dios en el que nosotros creemos es realmente un Dios de misericordia que nos quiere a todos a todos a todos como hacemos camino con todos 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 a partir del encuentro con Jesús todo se puede por eso lo primero tiene que ser el querigma una vez plantado el querigma con un anuncio querigmático fuerte respecto de la persona de Jesús veamos como se ordena el camino según cada uno crea pueda y desea y decide caminar si nosotros nos constituimos en dueños de las conciencias de las personas diciéndoles que corresponde que no corresponde si no vas por acá estás condenado como se dijo por aquí estamos en un serio problema mucho mucho para seguir padres profundizando y de hecho este segundo audio que escuchamos este segundo testimonio hacía referencia también a la familia la participación de la familia en estos procesos de formación que es el tema que nos convocará Dios mediante ya la próxima semana y acá el documento lo decíamos fuera del aire nosotros lo planteé en términos ideales lo que pasa es que la familia es muy compleja no está papá mamá estable en su vínculo con su niño y su niña en algunos casos si se da pero la mayoría o un amplio número de personas viven en una situación que no es este ideal y por lo tanto hay que pensar cómo hacemos con la catequesis en estos contextos que no son los que idealmente planteamos con las familias las familias como primera escuela de la fe nos va a decir el documento y como uno de los espacios así que va a estar muy interesante padre la semana que viene se los confío a ustedes porque son mamá y prontemente también constituye su familia verdaderamente le confío a usted no los acompaño pero las reflexiones de ustedes entre todos y entre los oyentes que seguramente van a tener que van a traer valiosos aportes gracias padre gracias a ustedes gracias